Muy buenas amigos y amigas de Mundo Deportivo, finalizó el Europeo Sub-21 con España como campeona y tal y como sucede en este tipo de torneos, lo que ocurre es que varias estrellas emergentes se dan a conocer para el gran público y otras que aparecían en el campeonato como tapados lo acaban como revelaciones del mismo. En Mundo Deportivo hemos realizado un top 10 con los 10 mejores jugadores de este Europeo Sub-21 de Italia y San Marino. Vamos con ello. En el número 10, Dayot Upamecano. Sería injusto que Francia se quedase fuera de este top 10 y a pesar de que tanto el central del Red Bull Leipzig como su compañero Ibrahima Konaté estuvieron algo por debajo del nivel que se esperaba, su rendimiento fue realmente bueno. Lo cierto es que Francia cayó en semifinales con España en un partido que la Rojita dominó por completo, pero hasta ahí se mostró como un equipo muy sólido y gran parte de la culpa la tuvo el central Upamecano. 20 añitos tiene y sin duda un jugador a seguir en el futuro del fútbol mundial. En el número 9 tenemos a Federico Chiesa. El atacante italiano fue uno de los mejores jugadores durante la fase de grupos y a pesar de que el accidente frente a Polonia dejó a Italia fuera de las semifinales, hay que destacar al delantero de la Fiorentina. Otros como Moise Ken o Cutrone no rindieron como se esperaba, pero si por él hubiera sido Italia hubiese avanzado. Un jugador a seguir en la Azzurra ya no solo en la Sub-21 sino de cara a la Eurocopa 2020. En el número 8, el primero de la campeona, Marc Roca, el futbolista que cambió el rumbo de esta España Sub-21. Empezó como suplente pero luego le ganó la partida tanto a Zubeldia como Miquel Merino y cambió totalmente el rumbo de esta España Sub-21. El español tiene todo un diamante en bruto en este medio centro muy de la escuela Made in Spain, como los Sergio Busquets o Rodrigo Hernández. Un jugador a seguir en los próximos años. En el 7, el primer alemán, Nadiem Amiri. Partía como el jugador número 12 del conjunto germano. En los tres partidos de la fase de grupo fue suplente, pero tanto en la semifinal como en la final jugó como titular y lo hizo a un gran nivel. De hecho, es el principal culpable de que Alemania eliminase a Rumanía en semifinales y disputase la final frente a España. Además, en la misma fue el autor del gol que dio esperanzas al conjunto germano en el tramo final del partido. Sin duda, un gran jugador para la línea de tres cuartos. Y en el puesto número 6, una de las grandes revelaciones del torneo. George Puskas. El delantero rumano no solo ha metido cuatro goles, sino que se ha destapado como una de las grandes esperanzas del combinado rumano de cara a la próxima Eurocopa 2020, si es que se clasifica. Lo cierto es que actualmente juega en el Palermo, en la Serie B italiana, pero todo indica que mucho tienen que cambiar las cosas para que no salga de la misma este verano. Porque sin duda que Puskas ha sido uno de los delanteros del torneo y ofertas no le faltarán. Y entramos ya en el top 5 y lo hacemos con otro jugador de la rojita, Dani Ceballos. A pesar de que en semifinales y en la final estuvo algo gris comparado con otros como Fabián, Dani Olmo o Mar Roca, lo cierto es que el centrocampista del Real Madrid fue el mejor de España en la fase de grupos. Está pidiendo a gritos tener minutos y sentirse importante como lo ha sido en esta selección. Y si no es en el Real Madrid, será en otro sitio. Ve el fútbol de maravilla y es uno de esos futbolistas por los que vale la pena pagar una entrada. Y en el puesto número 4, otro futbolista de la sorprendente Rumanía, Giannis Hagi. Probablemente una de las grandes sensaciones de este campeonato. El número 10 de esta Rumanía sub-21, ambidiestro, con una gran técnica para el dominio del balón y sin duda que un jugador a seguir a lo largo de este verano. Porque actualmente está en la liga rumana, pero sin duda que le lloverán las ofertas y novias no le van a faltar para salir de la misma. Anteriormente ya lo intentó en la Fiorentina y no le salió nada bien, pero sin duda que Giannis Hagi es un jugador hecho para una gran liga. Y entramos ya en el top 3 y lo hacemos con un jugador de la Alemania sub-21, Luka Walschmidt. El pichichi del torneo con un total de 7 goles ha marcado en todos los partidos menos en el de la final, que era en el que lo tenía que hacer para los intereses germanos. Sea como sea, se ha destapado como un gran delantero. Y a pesar de que Alemania llegaba con otras grandes figuras como Richter y Dahoud, como jugadores a seguir, él ha sido el que mejor rendimiento ha ofrecido y sin duda que hay que tenerlo muy en cuenta de cara a los próximos años. Actualmente juega en el Friburgo, en la Bundesliga, en la pasada edición de la misma hizo 9 goles, pero a partir de ahora habrá que tener este nombre muy presente porque dará mucho que hablar. Y en el puesto número 2, de nuevo un integrante de la rojita, Dani Olmo. El desequilibrio de este equipo, porque a pesar de que arrancó el campeonato como suplente frente a Bélgica en el segundo partido, ya apareció en el once. Marcó, ha sido el máximo goleador de España con tres goles y tanto en la semifinal frente a Francia como en la final frente a Alemania ofreció un excelente rendimiento. Sin ir más lejos, en la propia final fue elegido por la UEFA como el mejor jugador de la misma. Ahora mismo está en el Dinamo de Zagreb, a donde llegó procedente del Barça, porque es canterano culé. Pero sin duda que todo se tiene que torcer mucho para que a lo largo de este verano no acabe saliendo a una gran liga. Un hombre a apuntar y un hombre a seguir muy de cerca. Y llegamos ya al MVP del torneo y coincidiendo con la UEFA, en el puesto número uno está Fabián Ruiz. El futbolista del Nápoles ha sido el mejor jugador de la España Sub-21 que ha logrado el título y está llamado a ser importante incluso en la Eurocopa 2020 ya con la absoluta el próximo verano. Lo tiene todo para ser uno de los centrocampistas que domine el fútbol mundial durante la próxima década. Técnico, técnica y oficio para crear ventajas y un endiablado disparo de media distancia que se convierte en una auténtica pesadilla para los porteros rivales. Sin duda el mejor jugador de este torneo y sin duda una de las grandes estrellas de la próxima década del fútbol mundial. Y esto es todo, hasta aquí llega el repaso a los que han sido los mejores jugadores de este europeo Sub-21. Muchísimas gracias por seguirnos, continúa conectado a Mundo Deportivo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.